Muchas gracias Antonio. Esta es tu casa. El país es tu casa y lo seguirá siendo siempre. No hace falta que te lo diga porque es tuya. Quería darles las gracias a todos. Yo lo escribo porque ya saben que lo mío es escribir, hablar o hablar me cuesta más. Quería darles las gracias a todos por el apoyo y por el respaldo que me habéis dado en el bien entendido que sé que no es un respaldo personal sino el apoyo a un proyecto profesional en el que todos nosotros, nosotros y yo somos parte. Esta es la idea fundamental con la que llego aquí. Esta es una tarea de equipo imposible de realizar sin un grupo de personas que participan de una misma cultura, de una misma comunidad. Nada me importa más que el país disponga de un equipo profesional que le garantice, digamos, los próximos 15 años. Sois vosotros los que tenéis que hacer ese trabajo y solo podéis hacerlo juntos. Me conocéis y sabéis lo que pienso. Creo que durante los últimos 40 años, hasta hoy mismo, esta redacción ha construido un patrimonio de periodismo de calidad que es de los mejores de Europa. Un patrimonio que han compartido millones de ciudadanos como lectores. Y si hablo hoy de ello es para dejar constancia de la tremenda responsabilidad que tenemos para mantener, defender y mejorar ese patrimonio que por otra parte es el resultado del esfuerzo acumulado de centenares de periodistas. Es importante que recordemos también que este es un patrimonio cultural colectivo que sienten como propio muchos lectores en España y en América Latina. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esos lectores se sientan parte de él, se reconozcan en él en unos momentos, además, en los que existen enormes desafíos de todo tipo en España, en Europa, en la Unión Europea y en el mundo. Tenemos la obligación de defender y mantener la cultura profesional que siempre nos ha permitido dar a esos lectores los datos ciertos, necesarios para que ellos tomen sus propias decisiones. La redacción actual es joven y tiene unas cualidades y unas ambiciones muy similares a las de los periodistas que fundaron este periódico. Son hombres y mujeres, de la misma manera, con las mismas actitudes. En la mayoría de los casos, la única diferencia es que cuentan con una mejor preparación profesional. Cuanto mayor es el reto, y el que enfrentamos en el mundo digital es un verdadero desafío al que ha hecho frente Antonio y mi equipo, es también el mayor esfuerzo que hay que realizar y también mayor la satisfacción. Hoy llegamos a más lectores que nunca en la historia del país. El mejor atributo de esta redacción es que no se ha rendido nunca. Ha buscado siempre optimizar los medios disponibles para realizar el mejor periodismo. Y esa actitud inconformista es la que hace de ella, precisamente, una redacción fiable. Los periodistas y los lectores saben que en todas las épocas los periódicos han tenido que sortear adversidades. Eso no es una novedad de ahora. Siempre ha sido así. Los periódicos, los periodistas, viven en medio de poderes establecidos. Hablan de ellos, los critican, tratan de preservar su máxima independencia. Nosotros vamos a disfrutar del apoyo constante de Manuel Miral y de la empresa para seguir por ese camino. Le doy las gracias. Pero lograr la credibilidad depende exclusivamente de nosotros, de nosotros mismos, de los periodistas. Forma parte de nuestro oficio. Ser creíble es nuestra incumbencia, nuestra obligación. No podemos delegar a nadie ni excusar. Si no lo conseguimos, no es culpa de nadie más que de nosotros mismos. Los lectores saben qué nos pueden pedir y qué no. Y lo que nos piden, fundamentalmente, es que no faltemos a la verdad. Por eso, en esta redacción solo se pide obediencia al libro de estilo. Es de obligado cumplimiento en todos los soportes del periódico. Los ciudadanos se fían de esta redacción. Tenemos que dar muestras a diario de que merecemos de la confianza. Con trabajo, con esfuerzo, tenemos que mantenerla porque solo así tendremos un futuro. Permitidme que mire un poco hacia el pasado y recuerde a grandes periodistas de esta redacción, que no están, como Joaquín Prieto, Miguel Ángel Bastiniar, con Alegras Nárez. Muchísimas gracias. En los próximos días iré hablando con todos vosotros para que me pongáis a ir al día porque me parece que he estado un rato fuera. Muchas gracias. Gracias.